La noche oscura Rosemary Tapia. Hola. La intención de toda mi obra literaria, además de entretener, es rescatar los valores inherentes al ser humano, como la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso y la búsqueda de nuestra misión. En el transcurso de nuestra vida todos tendremos una noche oscura, una crisis en la cual nos hacemos las mismas preguntas que se hace la protagonista de esta novela. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Al superar esa crisis existencial, nuestra vida quiere sentido y es en ese momento que comenzamos a vivir con un propósito. Este es el tema principal de mi novela. En el inicio fue dirigida a los jóvenes porque está el embarazo en adolescente. No obstante, la mayoría somos jóvenes de espíritu y cuando varias de mis amigas les gustó, supe sin duda alguna que era lectura para todo público. En ellas se utiliza el recurso de la tecnología del internet para solidarizarnos con el sufrimiento de personas geográficamente distantes, pero muy cerca de nuestros corazones. ¿Esto les suena raro? Lean La noche oscura y lo descubrirán. En ellas también encontrarán los conceptos básicos para ayudar a familias con problemas, entre ellos la comunicación. En esta novela llamó humor, tensión, solidaridad. Pero el factor común de mis novelas es la esperanza. Sin embargo, lo que yo considero de mayor importancia es el deseo de ser mejores seres humanos. En este mundo tan materialista y con tendencia a la corrupción es importante que cultivemos nuestra espiritualidad. Uno de los personajes principales es un ángel, pero este es un ángel cibernético con correo electrónico y todo. La protagonista lo involucra en el uso del internet. Ella vuelve a ser esa niña y se divierte. Es importante que no olvidemos que a nuestro lado está ese ángel. Muchas veces no lo percibimos porque vivimos en una noche oscura. El ajetreo de una vida cotidiana, el apuro, el ir corriendo. Lo único que tenemos que hacer para contactar es buscar su luz, su consuelo y nos llenará de esperanza. Se rasgarán las tinieblas de la enfermedad, de los conflictos, de los rencores y de las tristezas. Él iluminará nuestras interrogantes, mostrándonos el sentido de la vida, sosegando el espíritu, inundando nuestro ser de amor, paz y serenidad. Para concluir, quiero agradecerles a todos, sobre todo a mi ángel que nunca se separa de mí, mi ángel Rafael. En esta novela encontrarán una metodología para invocar a su ángel, para conocer su nombre, para que esté a su lado y que perciban su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.